Música Buenas noches, distinguidas damas y gentiles Caballeros integrantes de nuestra gran familia Peñística Soy Hugo Mezarina, un servidor de ustedes Como todos los meses tendré la grata satisfacción de conducir el programa de esta noche Octubre es un mes festivo, conocido también como el mes morado Se celebran importantes y tradicionales acontecimientos en la vida de nuestro país Y estos son las festividades de San Francisco de Asís El Señor de los Milagros, patrono de la ciudad capital Y cierra el mes con el día de la canción criolla ¡Gracias! 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 Son California En el año de la mañana de la ciudad de San Francisco de Asís Y las fiestas tradicionales del 4 de octubre ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigos! ¡De Cáscara! ¡Vamos campeona! ¡Gloria San Luis! Iniciando el programa, recordemos aspectos de la vida de nuestro hermano San Francisco de Asís. Y por supuesto, elevaremos la plegaria que nos enseñó para establecer un diálogo con Dios, teniendo en cuenta que el ser humano ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración. De lo cual, el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. En este mes en que celebramos a San Francisco de Asís, recordaremos un poco de él. Fue hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone. Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En el año 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perulla. Tras este lance en la soledad del cautiverio y luego, durante la convalescencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Convirtiéndose en un humilde servidor de Dios, que lo dejó todo para seguir al Señor, se preocupó mucho por la santidad de los demás y de todos los hermanos, realizaba muchos sacrificios y ayunas. Sus espíritus están llenos de una santa humildad y obediencia a la iglesia. Amó al Señor más allá de sus propios límites. El 4 de octubre de cada año, varios poblados del país se visten de fiesta por San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados por los católicos y a quien consideran protector de los animales. San Francisco nació en Asís en el año 1182 y es patrono principal de Italia. Todo lo que su imagen ha llegado a conseguir y los cambios que su ministerio logró hacer, se deben a la forma en que vivió y trató a los demás. Muchos pueblos del mundo han adoptado a San Francisco como su patrón. Tal es el caso del Señorial Barrio de Convento, en nuestro terruño Jomabamba, en donde como todos sabemos y cuantas veces hemos participado, se celebra con profunda fe y gran algarabía desde el 2 de octubre hasta el 7, vistiéndose de gala todo el pueblo con inigualables cultos religiosos, danzas típicas, coloridos bailes, ferias gastronómicas, competencias deportivas y eventos sociales nutridos de tradiciones y costumbres sin igual. Rosas de sangre han florecido, Oración de San Francisco Reviven en tu cuerpo la pasión Francisco, de amor estás herido Las manos, los pies y el corazón Oración de San Francisco Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio, ponga yo amor Donde haya ofensa, ponga yo perdón Donde haya discordia, ponga yo unión Donde haya error, ponga yo verdad Donde haya duda, ponga yo la fe Donde haya desesperación, ponga yo esperanza Donde haya tinieblas, ponga yo la luz Donde haya tristeza, ponga yo la bendición Donde haya tristeza, ponga yo alegría Olvidándose encuentra, perdonándose es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Damas y caballeros, continuando con el desarrollo del programa, quiero recordarles las hermosas letras de una canción que dice así. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurradas a media voz. Y soy feliz al entender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy, mi mundo es amanecer en nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión, y al escuchar tu corazón, que entre mis brazos lo he fundido con mi amor. Título de la canción, Love Teams, o tema del amor, de la película El Padrino. Es una melodía escrita por Nino Rota, famoso compositor de música, para bandas sonoras de música, para bandas sonoras de películas. El Padrino es una película filmada en 1972, basada en el libro del escritor Mario Puzo, del mismo nombre, protagonizada por Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, y muchos artistas famosos. La historia abarca los años 1945-1955, y relata la vida de una familia mafiosa de ficción, los Corleones. Esta noche, este lindo tema, es interpretado en un solo de acordeón, por nuestra querida amiga, Gladysita Hermosa. Buenas noches amigos de La Peña, voy a dedicarles con mucho cariño, La canción El Padrino. ¡Gracias! 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 La historia de un amor Es un bolero escrito y grabado por el compositor panameño Carlos Eleta Almarán en 1955 Una de las primeras versiones que ganó fama fue hecha por el icónico músico argentino Héctor Varela quien le dio un sonido de tango De acuerdo con los reportes la canción fue escrita por Almarán después que muriera la esposa de su hermano así que no es un tema que haga referencia a un abandono sino que narra el dolor de un hombre después de perder a su pareja Ahora escucharemos esta melodía tan difundida en el mundo por nuestro ya conocido dúo conformado por Gladysita hermosa Igualito Ramos Espinosa Amigos de la Peñita con la Bambina con mucho cariño vamos a interpretarles el tango Historia de un amor Amigos de la Peñita con la Bambina ¡Gracias! 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 culto a nuestro señor de los milagros haremos una breve reseña de su historia como patrono de nuestra ciudad capital y seguidamente una oración oh Cristo de los milagros de los milagros oh Cristo de los milagros de los milagros cada 18 de octubre tengo presente tengo presente la historia del señor de los milagros del perú se remonta al año 1651 cuando un esclavo noleño pintó la imagen de un Cristo crucificado en una de las paredes de adobe de la finca donde trabajaba en pachacamilla sin tener nociones de pintura o arte la pintura fue adquiriendo popularidad entre los esclavos al atribuirse de pequeños milagros promoviendo así la primera cofradía religiosa en 1655 la imagen mostró su poderío después de un fuerte sismo que estremeció lima y callao una buena parte de la infraestructura de la época colapsó incluyendo la hacienda donde se encontraba la pintura para sorpresa de todos la única estructura que se mantuvo en pie fue la pared que tenía el cristo desde donde desde entonces esta imagen atrae a devotos quienes se reúnen alrededor de ella hasta altas horas de la noche las autoridades de la época decidieron que la imagen debía desaparecer y en 1671 mandaron a un comité para borrar la pintura sin embargo cada uno de los personajes que intentó hacerlo sintió repulsión o fue protagonista de algún hecho milagroso por lo que el virrey entonces decidió construir una termita alrededor de la imagen en 1687 otro fenómeno sísmico se hizo sentir en Perú derrumbándose la ermita en torno al señor de los milagros pero quedando en pie su figura es por eso que se ordenó hacer una copia de la imagen al óleo y sacarla en procesión por las calles de pachacamilla pachacamilla es el lugar a donde llegaron los indígenas de pachacamac bajo el yugo español y viviendo en esta zona estos aún le rendían tributo a su dios pachacamac este evento ocurrió en octubre por lo que se escogió este mes para festejar al cristo moreno esta fiesta tiene como sede principal lima debido a que allí surgió la primera manifestación del culto además es patrón de la ciudad desde 1715 luego se propagó por todas las ciudades de nuestro territorio patrio y traspasó las fronteras de tal manera que hoy en día se festeja en el mundo entero y como no resaltar la fiesta del señor de los milagros en nuestra tierra querida pomadamba en donde sale en procesión desde su capilla en el barrio de buena vista para recorrer sus principales calles acompañado por un mar humano de fieles durante la visita hay bailes típicos cantos e incluso juegos artificiales por acción al señor de los milagros señor de los milagros te presentamos el homenaje de nuestra fe nuestra esperanza y nuestro amor creemos en ti hijo de dios hermano y salvador nuestro confiamos en tu bondad y poder queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos te damos gracias porque nos amas nos atraes con tu imagen nos acoges en tus brazos nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón señor de los milagros que consagramos nuestra familia de la peña pomadambina de amigos parientes y sucesores fecúndala con la paz la unidad y la solidaridad consérvalas en armonía nuestras casas ilumina las con tu presencia nuestras alegrías nuestras alegrías bendícelas con tu amor nuestras preocupaciones acógelas en tu bondad nuestras dolencias remédialas con tu misericordia nuestro trabajo colmano de bendiciones señor de los milagros señor de los milagros te imploramos la firmeza de la fe la fidelidad a tu iglesia el don de la paz y la gloria eterna virgen maría virgen maría recibe esta plegaria y preséntala a tu divino hijo amén 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 ¡Gracias! Según algunos datos de fuentes orales, podemos decir que tiene su origen en el corazón de la gente del campo, en los primeros pobladores que se establecieron en Pomabamba. Es una manifestación cultural andina que ejecuta una pareja o varias de ellas, ya sea en reuniones familiares como cumpleaños, bautizos, matrimonios o vísperas de fiesta y en danzas. Al final, bailan parejas de mujeres como también parejas de varones. El Chimaichi es un complejo de baile, música, letras y orquestación peculiar. Les invito a disfrutar este inigualable género musical de un solo de violín, a cargo de nuestro querido amigo Eduardo Walito Ramos Espinosa, con dos inolvidables temas, preso de infel, cuyo autor es el conocido compositor Manuel Tarazona y, como bambina, de la inspiración de nuestro laboreado autor y compositor, el gran maestro de maestros, Eber Álvarez Salinas. Amigos peñistas, hoy, esta noche, les voy a dedicar un solo de violín en las canciones preso infieles, es un Chimaichi muy bonito y, como bambina, de nuestro querido maestro Eber Álvarez. Amigos peñistas, hoy, esta noche, la 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 noche, ¡Gracias! 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 Un gran compositor mexicano que lo llamaban el Flaco de Oro, murió el 6 de noviembre de 1970. Su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes y enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ahora, su figura puede apreciarse en el Museo de Cera. Durante su vida artística, que concluyó dos años antes de su muerte, Agustín Lara escribió un gran número de canciones, muchas de ellas inmortales, como el muy conocido bolero, Se vive solamente una vez. Canción que hizo famoso a muchos brillantes intérpretes. En esta oportunidad, escucharemos en la voz de nuestra querida amiga, Emma, Emma, Emita Flores, con el acompañamiento de su hijo, Julio, tocando la guitarra. ¿Por qué no antes saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no en el ensino, si juntas tu alma, con el alma mía? No importa si después, me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero, mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a vivir y a vivir. Hay que saber que la vida, te aleja y nos deja, llorando a primera. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de mi vida, que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan. Se vive solamente una vez, hay que aprender a vivir y a vivir. Hay que saber que la vida, hay que saber que la vida, se aleja y nos deja, llorando a primera. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de mi vida, que me gustan, 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 que me gustan. ¡Gracias! 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 día de la canción criolla cada 31 de octubre se celebra el día de la canción criolla fecha en la que se rinde homenaje a este género musical que fue instaurada en 1944 a pesar de que en cada fecha también se celebra halloween peruanos de todas las edades chicos grandes se dejan atrapar por el sonido inconfundible del cajón la guitarra y las castanuelas que acompañan las melodiosas voces que interpretan nuestros mejores exponentes de nuestra música criolla el 18 de octubre de 1944 el entonces jefe de estado Manuel Prado Ugarteche a través de una resolución suprema declaró que cada 31 de octubre se conmemore el día de la canción criolla con el fin de difundir este género musical la norma fue dada tras la solicitud presentada por el centro social musical carlos saco y otras instituciones similares el texto de la resolución señala que el arte popular contribuye al afinanzamiento de una conciencia nacionalista por lo que conviene estimular sus manifestaciones vamos a ver esa mechita que nunca se apaga mechita de mis ensueños muñequita seductora tu juventud la tesora todo un mundo de esplendor el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor mechita y mechita y mechita en mi alma una esperanza de amor mechita y me linda tus ojos tus ojos me fascinan tu boca tu boquita diría quisiera quisiera yo besar mechita tú bien sabes lo mucho que te quiero por eso por eso te ruego no me hagas sufrir más mechita eres linda tus ojos tus ojos me fascinan tu boca tu boquita diría quisiera quisiera yo besar mechita tú bien sabes lo mucho que te quiero por eso por eso la primera vez que se celebró el día de la canción criolla fue el 31 de octubre de 1944 esa fecha a las 6 de la mañana se hizo la bandera peruana en las sedes de los centros musicales de lima y callao posteriormente a las 11 se ofició una misa en la iglesia del carmen en barrios altos en la que se rindió homenaje a los autores a los intérpretes a los compositores de este género musical que fallecieron luego se hizo una arromería al cementerio general la ceremonia central fue a las 7 de la noche en el local del centro musical carlos saco en la plaza buenos aires en barrios altos tras entonar el himno nacional se presentaron grupos consagrados como la limañita y ascoi el dúo romero monteverde máximo garrido y los famosos guitarristas francisco estrada y med y demetrio cruzado entre otros muchos más la celebración acabó según la municipalidad metropolitana de lima a las 2 de la mañana del día siguiente así empezó esta festividad tan jaranera tan criolla y tan alegre como ahora lo estamos pasando los integrantes de esta gran familia penística papis por ser día de tu santo los pacharacos han venido a festejar el cielo cayó una palma con letras de oro con letras de oro en que dices con letras de oro en que dices que los cumplas muy felices. Queridas amigas y amigos, llegó el momento de la celebración de nuestros queridos amigos que en este mes de octubre han celebrado su cumpleaños. Me refiero a Saulito Ponte Vidal Netiño Vía Angulos. Hoy es un día de mucha alegría que invade el ambiente de paz y armonía. En este motivo de tu cumpleaños a Dios le pedimos que prolongue tus días. Lo de ayer ha quedado en el pasado los malos momentos pa' qué recordarlos. Hoy nos reunimos y te bendecimos porque te queremos hacer compañía. Llegan los años y no mal van pasando dejando en el alma profundos recuerdos pero tu sonrisa adorna el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Con ustedes, el Grupo Musical Añoranzas. Gracias, gracias por sus cariñosos aplausos a nombre de todos los integrantes del Grupo Musical Añoranzas. ¡Gracias! En la que cada quien, desde su casa, estaba unido a través de la línea telefónica, a través de nuestro WhatsApp. En esta oportunidad estamos reunidos los músicos de Añoranzas para llevarles nuevamente, con el entusiasmo que siempre hemos puesto de manifiesto, la música nuestra, la música de nuestro terruño, la música que tanto nos gusta y que tanto nos ha venido a través de estos años. Aquí estamos juntos nuevamente con Pablo, Pallino Vidal, en el charango, quien va a tocar un poquito para que ustedes se vayan familiarizando con la música. Y por supuesto, nuestro maestro de la guitarra, la primera guitarra, no solamente de Añoranzas, la guitarra que siempre acompaña en todas las presentaciones en el Departamento de Ancash, a nivel nacional y a nivel internacional, Pepito Ságuez. ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente es emocionante volvernos a encontrar y volvernos a escuchar en vivo y en directo. Pronto estaremos todos juntos, pero por el momento nosotros juntos y ustedes ahí en la tribuna, o mejor dicho en el palco, observándonos a estos bravos muchachos. Y aquí, por supuesto, tenemos al maestro de la mandorina, el gran Enrique Quiquín, Quiquiriquí, el gallo más gallo, el rey de la mandorina. La verdad, para muestra, un botón. Y lógicamente acá tenemos al nuevo integrante del grupo Añoranzas, nuestro gran amigo, pariente, paisano y chiquito, el chiquito Pichón, Elí de Navides, vía Englaqueda. Ahí nomás, ahí nomás, porque muchos de los dulces tampoco van. Y por supuesto, nos encontramos acá con nuestro director musical, Eduardo Gualito Ramos Espinosa, quien siempre nos alegra, siempre ameniza cualquier reunión, no solamente con el violín que es su fuerte, pero también interpretando otro tipo de instrumentos. Pero en esta ocasión está obviamente con su inseparable violín. Y acá pues lógicamente tenemos un gran jale, no diremos jale, porque él ya forma parte del grupo musical. Nos estamos refiriendo a nuestro amigo Azurín, Osvaldo Azurín, quien con la guitarra indudablemente pues da el realce que le ronite a la música, a la orquesta y a Añoranzas. Acá tenemos. Y bueno, ahora vamos a iniciar esta helada interpretando una canción muy sentida, muy conocida y lógicamente nos remonta a los tiempos vividos en nuestra época de como banda, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes y también, ¿por qué no?, en nuestras reuniones de la peña, en la casa de nuestro amigo Gila, que está vivo en los corazones y en las mentes de todos nosotros. Vamos a dar inicio a esta helada interpretando esa canción que lleva por título Lucerito. Palmas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Título de la versión, el perfume de una rosa. Vamos, vamos. Vamos. Gracias. 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 Continuando con nuestra pelada musical, nuestros grandes amigos de la música, el grupo Añoranzas, reconocido por propios y extraños, grupo afetado, grupo que ha recorrido el mundo a través de su música y su música. En esta oportunidad vamos a interpretar con este espectacular marco musical la canción que lleva por título Cuando te fuiste de mi lado. Vamos a verlo. Gracias. 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 Cuando te fuiste el milagro, amo a la mía Cuando te fuiste el milagro, amo a la mía Sobre la vida y la vida y la vida y la vida y la vida No perdido la vida y la vida y el amor Cuando te fuiste el polvo, ar strip de 1900 Cuando te fuiste el milagro y la vida olmuş Y que te fuiste el milagro y la vida y la vida muy bien Y que te fuiste el milagro, arrebato y que 85 Llevo con cariño a mi que tú tenías, que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías, que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías, que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Llevo con cariño a mi que tú tenías sensaciones de abandonar. Chicas y chicos de la gran familia peñística como la están pasando de otra manera ha llegado el momento de hacer un brindis porque al que toca y al que canta dice el dicho se le seca pero en este caso vamos a hacer un brindis por nuestro camarógrafo nuestro gran amigo Willy Willyco quien a quien permanentemente está con este grupo poniendo de manifiesto todos sus conocimientos toda su sapiencia para que mes a mes nuestros amigos nuestras amigas disfruten de nuestras costumbres y nuestras canciones y de a todos aquellos que nosotros con todo cariño ayudamos entonces salud le creo Willy le creo público presente en Lima en Pumabamba en el Perú y en el mundo a la salud de todos ustedes preparado que se han vengan con nuestro gran amigo Payo Payito Vidal salud mi querido Willy a ver a ver a ver vamos esa es la voz ahora sí ahora sí lo vas a hacer con más cariño con más entusión entonces ahora seguimos seguimos mi querido vamos ahora tenemos una canción hermosa que nos va a remecer desde lo más profundo de nuestro sentimiento de nuestro corazón una canción icónica una canción que la hemos cantado y la seguiremos cantando y así como dice nuestro director musical uno de los signos de Pumabamba porque Pumabamba tiene muchos signos porque tiene realmente una cantidad de autores y compositores de primera misma en esta oportunidad vamos a interpretar una canción escrita e inspirada por el gran compositor Néstor Flores y cuyo título es Agüita de Cura de Cura y Agüita vamos vamos a verlo vamos a verlo Amén. 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 Muchas gracias. 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 Y seguimos con la jarana a cargo de estos jóvenes jóvenes. Valdito, Pepito, Quiquiriquí, Pichón, Pelín, Gualito Ramos, Osvaldito Azulín. Entonces, ahora, a pedido del público y a propósito, nos han llegado pedidos y saludos para toda la gente. Nos están escribiendo desde Estados Unidos y nos hacen pedir un pedido especial. La gente por ahí, inolvidablemente, extraña nuestra música y nos han pedido muy, de una manera muy especial, que les toquemos una canción que les hace recordar tiempos de aquellos en que estaban enamorados. y nos han pedido que toquemos la canción que llevamos título Son Joyay, que en español significa corazón, corazón. Vamos, amigos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ha sido para mí una noche especial porque nos reencontramos después de casi dos años. Un abrazo para todos ustedes. ¡Gracias! Caminito de Barcai. DJ. ¡Gracias! 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 Espero que muy pronto estemos con todos los peñistas reuniéndonos en alguna casa para reincorporarnos, reiterarnos como antes, cantar, bailar, abrazarnos este es el inicio de ese reencuentro yo feliz de estar con ustedes y que esta peña ya grabada por el conjunto de lloranzas haya sido de la satisfacción de todos los peñistas nuevamente muchas gracias y la ilusión es reencontrarnos juntos para abrazarnos personalmente un abrazo para todos ustedes ¡Buenos! Bueno, efectivamente como dice nuestro amigo Marito, hemos llegado a la parte final para como es clásico con ese famoso vainito que lleva por título Ayuayá vamos amigos dándole ese Ayuayá dedicado a todas las heridas queridos amigos no solamente a los que están acá presentes en el Perú fuera del Perú están en Estados Unidos en Europa saludos para todos así ¡Hey! ¡Sáquen los 3 metros! ¡Buenos! 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 Ay, vaya, 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 va, 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 va ¡Ay, me hago un parque de allá! ¡Y aquí, sí! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se va a quedar! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!